¡Parse! 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 A mí sí me gusta la falda, la falda es de cosa que amaña Y a Freddy le gusta la falda, a Junior le gusta la falda Y a Freddy le gusta la falda, la falda es de cosa que amaña A mí sí me gusta la falda, la falda es de cosa que amaña A mí sí me gusta la falda ¡Ay, amigos! ¡Soy yo! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!